¡Suscríbete al canal! Tú por la puerta trasera, pensando ahí la llevas Nosotros trabajamos con la pura buena merca Tú no sirves para esto, mejor cállate y respeta Cúlpame, culpame, di que traigo lo bastardo Y que soy el rapero culpable de tus fracasos Que yo, que el, que tú, que ya nadie te hace caso Son solo excusas pendejas, pues te quedaste abajo Subase a mi tren, intenté hacer buen rap Acoplarse una pista, busca lugar pa' rifar No solo critique perro, eso es fácil, ¿verdad? Mis cartas sobre la mesa, ¿neta quieres tirar? Pues tírame, tírame, di que no soy un MC Que mi rap no dice nada al reventar este MC Tú no sabes de respeto, pinche wannabe Lo que tengo, lo tengo, pues me lo gane por mí Y solo juegan al rapero de los viernes Fingente en el flow, pero ninguno lo tiene Pero esos sí se crecen, luego desaparecen Hablando de respeto y el respeto no lo tiene Y solo juegan al rapero de los viernes Fingente en el flow, pero ninguno lo tiene Pero esos sí se crecen, luego desaparecen Hablando de respeto y el respeto no lo tiene Otros perros mordieron la mano en la que tragaban Se murieron ahogados por la verga que mamaban De tanto que la chupan son las groupies de la banda Diciendo yo represento y no representa nada Que ese siete estrellas a mí me vale verga Chingo está su madre, la fama no me interesa Usted busca tener los puntos más altos de audiencia Y yo con mi música adquirir más experiencia Tranquilo chico, no te vayas a ofender Si te digo que esta escena, mira, yo la vi crecer Es por eso que seguro te lo digo, my friend Directo y sin escala, la cara que tú eres fake Fíjate como se hacen las gordas Y quítate si no puedes mi compa Le toca a aquel que te calla la boca Tú siéntate y aprende como se rifa en mi zona Ahí les va la cabezona, lo estarás comprobando Júzgame, júzgame mientras sigo rifando Directo al objetivo sin tomarme descansos Tú ya sabes que pasa cuando hay un micro en mi mano Les va la cabezona, lo estarás comprobando Júzgame, júzgame mientras sigo rifando Directo al objetivo sin tomarme descanso Tú ya sabes que pasa cuando hay un micro en mi mano Y solo juegan al rapero de los viernes Fíjense en el flow, pero ninguno lo tiene Pero esos si se crecen, luego desaparecen Hablando de respeto y el respeto no lo tienen Y solo juegan al rapero de los viernes Fíjense en el flow, pero ninguno lo tiene Pero esos si se crecen, luego desaparecen Hablando de respeto y el respeto no lo tienen Chiqui, chiqui, pum Golpe de estado, man Último dúo produce ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién canta? Es el cifre que me sé Uh, uh, uh Pico de estado, man ¡Pico de estado, man He acredito, porque no lo tiene ¿Quién? ¿Quién canta? Gracias por ver el video.